Y estamos de lleno en el terreno político, seguimos contactándonos con candidatos, precandidatos a intendentes de diferentes municipios del Conurbano. Ahora nos toca hablar con Lalo Creus, precandidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio. El domingo en la interna se va a saber si es que la gana, él va a competir con Toti Flores, básicamente, hay un candidato más, Josefina Mendoza, pero los favoritos para Juntos por el Cambio reparten los votos entre Lalo y Toti en su gran mayoría. Así que le damos la bienvenida, bienvenido al programa, Lalo Creus, un gusto tenerte aquí y poder hablar de lo que ocurre en La Matanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, al contrario. Sabemos que estás un poco aquejado de la garganta, pero bueno, es entendible, ¿no? Al finalizarla... Sí, muchas emociones, muchas emociones, muchas tensiones y saludo de clima. Lalo, contanos, ¿cómo va a ser el cuarto oscuro en La Matanza? Porque ayer leía y me sorprendía que el que entre a votar en la provincia de Buenos Aires va a tener más de 20 listas presidenciales, 26 listas para gobernador, 60 listas de senadores, 54 para diputados, 52 para parlamentarios de Parla Sur. Eso va a ser un laberinto prácticamente. Sí, algo traumático. Sobre que la política ya tiene una connotación lamentablemente muy negativa y muy poco atractiva. Esa realidad, a la hora de ir a votar, también genera una impresión negativa sobre la mayoría de los ciudadanos, de los vecinos. Y lamentablemente es así, un sistema que hasta acá nuestro espacio ha propuesto, junto a organizaciones ciudadanas, que se modifique, pasar al voto electrónico, a la boleta única, generar mecanismos de mayor transparencia. Bueno, por ahora eso sigue resistido y la realidad es esa. Este pandemonium, es un pandemonium de boletas. ¿Cómo se hace para controlar eso? ¿Ustedes tienen suficientes fiscales, los partidos en general, tienen suficientes fiscales, suficiente logística para trasladar tantas boletas? Sí, lamentablemente la mayoría de esas listas, de esos partidos, no van a tener presencia de suficientes fiscales ni boletas. Eso es lamentablemente un escenario muy posible. También es cierto que algunos de esos sellos, lamentablemente, están creados nada más que para recaudar plata con subsidios que la ley le habilita a los que presentan listas y a veces no les interesa llegar a la elección. Pero el problema también complicado es que el acta de escrutinio, que es el documento donde se vuelcan los resultados, en esta elección es sumamente complejo por tener toda esa diversidad que vos detallabas. Normalmente es una hoja y esta vez son tres hojas y todas muy complejas que demandan un control, un cuidado mucho más estricto y una preparación, una capacitación previa mucho más cuidadosa. Y en eso estamos. Nosotros tenemos 6.000 fiscales, entre fiscales y fiscales generales, y todos están pasando por un proceso de capacitación y de entrenamiento. Entrenamiento se incluye en simular situaciones como las que se viven de fraude o todo tipo de maniobras que, lamentablemente, en la matanza es común encontrarse. 6.000 fiscales para las 15 localidades, las 16 localidades que integran todo el municipio. ¿Es suficiente? Exactamente. Sí, en la matanza hay 4.500 mesas. Ajá. Y cada mesa tiene que tener un fiscal. Sí. Y bueno, además de eso tenemos fiscales generales, que son uno, dos o tres por escuela. ¿Y el padrón en la matanza, cuánta gente lo integra? Un millón 150.000 votantes, incluyendo a los 100.000 extranjeros. Ajá. Bien, bien. Y en el Consejo Deliberante del municipio se van a renovar 12 cargos. Exactamente. La matanza tiene 24 concejales, de los cuales se renuevan 12 este año. De esos 12, la oposición renueva 3. Y nueve, renueva el oficialismo. Sí. Para lo cual, según los promedios que podrían darse como resultados, podríamos estar hablando de que, más allá de, en el caso de que la oposición no ganásemos el gobierno municipal, sí nos quedaríamos en igualdad de condiciones, o sea, en paridad, 12 y 12 dentro del Consejo Deliberante, que también es un hecho político muy simbólico, ¿no? O sea, si siguen gobernando el mismo espacio político, ya no va a poder gobernar con, digamos, con la soberbia de no conversar ni respetar las disidencias o opositores. Bien, o sea, que una batalla es la gobernación y otro territorio a consolidar sería el Consejo Deliberante. Exactamente. O sea, nosotros vamos a dejar todo en la cancha porque percibimos que esta vez, como no se daba desde el año 99, la matanza otra vez tiene un escenario para que haya un intendente de otro espacio. Pero también nos preparamos con una lista de gente que son todos vecinos de distintas localidades para que sea bien representativa de la diversidad, la heterogeneidad que tiene la matanza y sus distintos dramas, que no tienen prontuario, que no tienen historia negativa, sino que es todo lo contrario. Y, bueno, esa gente queremos que represente a los vecinos si los vecinos lo deciden así en el Consejo Deliberante. ¿El principal adversario que ustedes tienen es Unión por la Patria o crees que están debilitados al punto que el candidato presidencial no puede ir al municipio? Mira, están debilitados con un nivel de rechazo y de desprecio, incluso de pérdida electoral muy importante ya desde el 2021. Y en el 2021 ellos, en frente de todos, sumó solamente 330.000 votos, sobre 1.150.000 votantes. Hubo 7 cada 10 personas de las que están en el padrón electoral en la matanza que ya no los votaron y mucho menos lo van a votar ahora después de estos dos años de desastre que tenemos. Ellos están divididos en tres listas dentro de su frente electoral, pero además hay otras dos listas que también buscan el voto... Por fuera. ...heronista por fuera. Sí. Y bueno, todo eso los pone en un escenario de mucha debilidad y con un rechazo de imagen altísimo por parte del intendente y su gestión. Ahora, nuestro principal adversario es la apatía, la falta de expectativa, de esperanza, porque de esos 7 cada 10 que dejaron de votarlos y que hoy no los votan, hay al menos 4 o 5 que están con más ganas de quedarse en la casa y no ir a votar que de transformar su voto en algo útil que cambie la matanza. Probablemente porque nos falta a nosotros darle la seguridad, la certeza, la información de esta oportunidad y el compromiso de que nosotros no somos otra vez otros políticos queriendo hacer su carrera personal o usando el sufrimiento, el dolor de la gente, otro, el abusador de turno, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que esa gente que dejó de votarlos se atreva y confíe y nos dé la oportunidad que hace falta para que esto cambie. La gente ya hizo una buena parte que fue dejar de votarlos. Ahora nosotros tenemos que hacer la otra parte, lograr que la gente confíe en nosotros. ¿Y ustedes van a armar operativos, taxis, remises, colectivos para acercar a la gente a votar desde los barrios más humildes, desde los asentamientos o las zonas más alejadas hacia las escuelas? ¿Van a facilitar eso? Sí, con limitaciones porque nosotros, esto es muy grande y los recursos nuestros son limitados, entonces estamos pidiendo a la gente del distrito y también de afuera del distrito, que entiende que la matanza es importante para el país y la provincia, que nos den una mano voluntariamente, aunque sea parte del día, aquellos que tengan vehículos. Así que estamos tratando de armar eso, exactamente, la logística. Bien, bien. Hay un tema muy controvertido, la matanza es un partido que tiene una cantidad de necesidades insatisfechas enormes, tanto en infraestructura, como en salud, como en educación, como en trabajo. Sin embargo, el municipio tiene un plazo fijo en el Banco Provincia de sucursal Ramo Mejía a nombre del municipio, pero además tienen algo de 28 mil millones de pesos divididos en bonos en dólares y bonos Lelix, estos que sacó Massa hace un tiempo. Eso se explica porque el criterio de construir poder político que tiene el Intendente Espinoza no pasa por resolverle los problemas a la gente y con eso conseguir su apoyo, sino en construir necesidad, en multiplicar los problemas, los dramas, la dependencia, y entonces sobre esas necesidades construir su poder político a través de su estructura de punteros y todo tipo de intermediaciones. Por lo tanto, en cualquier municipio el Intendente se gana el voto de los vecinos por limpiarle la calle, iluminarlo, por la poda, por la recolección diferenciada, y acá sucede totalmente al opuesto. Acá, cada uno que necesite iluminación, poda, limpieza, seguridad, tiene que pedírselo como favor a algún puntero de la estructura del Intendente y después esa estructura busca cobrar esos favores en votos. Y así le ha funcionado esa maquinaria durante muchos años. Bueno, este Intendente ya lleva casi 20, pero en este contexto ese sistema implosionó. Como te decía, 7 cada 10 vecinos ya no lo votan, lo rechazan, hay gente que lo detesta literalmente, y bueno, ya eso le ha servido para seguir siendo gobierno, pero ya no le ha servido para mantener el apoyo y la simpatía del 70% de nuestros vecinos. Estamos ante un punto de fiebre histórico. Si efectivamente llegaras a ser Intendente de la Matanza, ¿qué harías con todo ese dinero? Bueno, lo que corresponde... ¿Te llegaría o se lo gastarían en el interregno? Bueno, ya no lo sé, yo creo que, y vamos a estar muy atentos de que eso no suceda, hay un antecedente muy negativo que fueron los fondos de Santa Cruz. Tal cual, tal cual, sí, por eso pregunto, ¿no? Nadie sabe qué pasó con esos 500, 600 millones de la privatización de YPF. Claro, increíblemente son cosas que están dentro del marco de la ley. Entonces son tremendamente inmorales, pero son legales. Tener ese plazo fijo con la plata de la seguridad, de la salud, de la educación, increíblemente es algo que está en la facultad, que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires o la Ley de Municipalidades le confiere a un intendente. Pero en mi caso, si los fondos no desaparecen y aún por encima de esos fondos el plazo fijo, si no con los dineros que ingresen a las arcas municipales, nosotros tenemos que dar respuesta inmediata a tres emergencias. La seguridad acá es una preocupación en muchos casos mayor que el de la economía y la inflación, imaginate. Pero el otro problema, la otra emergencia que tenemos es la salud. Nosotros no tenemos SAME ni salas de salud 24 horas donde asistir ni nos estamos quedando sin médicos porque renuncian por la miseria que ganan y ahí hay que invertir. Y el otro tema es la educación. Acá en La Matanza las escuelas están tan abandonadas que además de los paros docentes que se hacen cada tanto, se pierden muchos días de clase por falta de calefacción o ventilación o de agua o de gas. Por infraestructura, claro. Por falta de cuestiones de infraestructura y edilicios. Cosas básicas que con la plata que hay, con los dineros que ingresan, ya podrían estar resueltas. Y en el largo plazo hay que trabajar para generar empleo, producción, ingresos, riqueza y que este municipio deje de ser una fábrica de pobreza, un vecino conflictivo o un municipio dependiente del Estado, ¿no? Porque La Matanza tiene privilegios por su inserción regional, por su extensión geográfica, por las miles de casi 15.000 hectáreas rurales que están dentro del distrito. Tenemos mucho potencial, además de su propia gente, que lleva 40 años resistiendo el maltrato y son reales supervivientes. Y si esa fortaleza se pusiera en un proyecto de desarrollo productivo o integral, Matanza sería y seguramente lo va a hacer un municipio modelo en el futuro. Ya no va a ser modelo de todo lo malo, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Lalo Creus, por haber estado con nosotros aquí en A Cambio de Qué. Bueno, éxito el domingo en la elección, que sea todo lo mejor y que transite en paz todo el comicio en el municipio y en el resto del país. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.